La consultoría Sid Gallup realizó en enero un sondeo de opinión sobre el desempeño de 13 presidentes latinoamericanos con una muestra de 1.200 personas por cada país. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se encuentra en el primer lugar con un 90% de aprobación, seguido de Rodrigo Chávez de Costa Rica, quien un 74% de la población aprueba su trabajo. En tercer lugar está Luis Abinader de República Dominicana con el 65%. En el cuarto, quinto y sexto lugar se encuentran los presidentes de Honduras y Omar Castro, de México Andrés Manuel López Obrador y de Colombia Gustavo Petro, respectivamente, con el 54% de aprobación. Entre los mandatarios con menor aprobación se encuentran el presidente de Chile, Gabriel Boric, con el 45%, seguido de Daniel Ortega de Nicaragua con el 35% y de Alejandro Guiamatey de Guatemala con el 26%, mientras que Dina Boluarte de Perú registra un 24% y Laurentino Cortizo de Panamá un 21%. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo y Nicolás Maduro de Venezuela se posicionan como los mandatarios con menor aprobación con el 21 y 16% respectivamente. Por tercera ocasión, Nayib Bukele se posiciona como el presidente más popular en América Latina en un momento en el que el país cumple 300 días sin homicidios, presuntamente por su polémica guerra contra las pandillas que ha dejado a más de 60.000 pandilleros encarcelados. Y aunque se han denunciado abusos por parte de las fuerzas de seguridad y la detención de miles de personas inocentes, la política parece seguir siendo muy popular entre los salvadoreños. Entre tanto, mientras que mandatarios como Andrés Manuel López Obrador han ganado popularidad desde el último sondeo en octubre del año pasado, otros, como Gustavo Petro, han perdido popularidad con 8% menos de aprobación. Situación similar a la de Nicolás Maduro, quien registró un decrecimiento en su nivel de popularidad del 12%. 92% la popularidad de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. ¿Por qué se dan estos fenómenos? Pues queremos saludar a esta hora aquí en nuestra mesa de Red Manoticias. Como siempre, bienvenido, profesor Manuel Reirán. Ya es usted de la casa aquí. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias a Paola y también a Ana María. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué lectura hace usted? ¿Por qué tenemos este primer puesto con tan alta popularidad de Bukele? Bueno, yo creo que los mandatarios de este estilo de hacer política se han dado cuenta que favorece más el estado de opinión que el estado de derecho. Es decir, que sabe que las emociones políticas, que los discursos donde los problemas sociales los convierten en problemas de orden público, donde hay unos vagos y unos que trabajan. Vemos como esta retórica que alrededor de esta se hace la política, pues claramente tiene un efecto muy positivo dentro de los gobiernos y es por esa razón que han tenido, digamos, que mucha fuerza y es peligroso, ¿no? Porque estamos reemplazando realmente lo que es el estado de derecho, que es el tema dentro de la carta magna de todos los países, a un estado de opinión. Entonces, si a la gente le gusta, pues digamos que por ahí va sin importar que eso vaya en contravía de los derechos humanos o de la carta constitucional de los países. Bueno, profe, veíamos el 92% de popularidad, sin duda el presidente más popular de la región, pero también tal vez con ideas impopulares, porque también otros mandatarios de la región y algunos defensores de los derechos humanos no están de acuerdo con muchas de sus políticas. 300 días sin un solo homicidio en El Salvador, tal vez esa sensación de seguridad lo puede estar teniendo con este nivel, porque es un presidente de centro derecha y la mayoría de los presidentes de la región vemos que son de izquierda, porque teniendo este balance en el continente mayoría de izquierda, ¿cómo uno de los de la minoría puede tener este nivel? Sí, digamos que lo que dice Ana María es particular, porque los tres gobiernos que vemos que están punteando dentro de la popularidad, las selecciones, o perdón, la encuesta del año pasado también estaban estos tres. Entonces, digamos, se mantienen, de hecho crecen, pero digamos que, como lo reiteraba o lo reitero, es el tema que estos discursos de la seguridad de la gente de sentirse respaldada por un mandatario, pues termina gustando más, pero sin lugar a dudas también hay que aceptar y hay que reconocer que los 19 países de la región, 12 son del progresismo, no sé si de la izquierda, que tiene otra visión, digamos que la derecha comúnmente ha tenido una posición de todo problema social es un problema de orden público y de seguridad, mientras que los gobiernos progresistas o de izquierda buscan tener otro camino, que es, no, los problemas sociales no se resuelven con cárceles, sino con un instituto, con institutos de educación o con, sí, con la respuesta que acaba de dar el presidente Gustavo Pedro, que ya le vamos a preguntar sobre ese tema. Correcto, correcto. Pues justamente, profesor Rairán, quiero que entremos en detalle, porque sabemos que las encuestas son la fotografía de un momento, sobre todo cuando se trata de popularidad. Hablemos de lo sucedido hace exactamente tres días, cuando uno de los titulares que más me llama la atención, tiene que ver con lo que significó esa mega cárcel de terroristas, muestra de poder del presidente. Eso lo podemos leer para bien o para mal. Fue una puesta en escena, fue un video impresionante, fueron tantas cámaras que llaman la atención, una iluminación perfecta. Demasiada producción, dicen algunos. Demasiada producción, dicen algunos, para que efectivamente se muestre ese poder. ¿Realmente es una política que funciona? Sí, de acuerdo. Es una política que funciona en el marco de esta política general de buscamos el estado de opinión y de las emociones y claramente las cámaras fortalecen este tipo de posturas políticas. Pero eso también esconde otras cosas. No hay que olvidar que también hace unas semanas un fiscal de Nueva York acusó con documentos públicos de que Bukele había acordado desde hace un tiempo con algunas maras para que se comprometieron a reducir los crímenes a cambio de algunos beneficios en la cárcel. Pero digamos que detrás de estos discursos se esconde también una respuesta simple a un problema que son complejos. Digamos que los temas sociales no se resuelven con cárceles o con mano dura, sino que se resuelven de otra manera. Entonces creo que son discursos que esconden realmente una persona que va a tender a violar los derechos humanos. Y Human Rights Watch, de hecho ya lo ha mencionado, que el Salvador, el presidente Bukele, por ejemplo, del estado de excepción que empezó en marzo del año pasado, que lo ha reiterado, lo ha ampliado 10 ocasiones, pues tiene aproximadamente 1,083 personas menores de edad en prisión, donde el concepto de terrorismo, como lo decía ahorita Paola, digamos que no está tan definido en la ley que consideran por terrorismo o con crímenes o con grupos ilícitos. Entonces digamos que esa vaguedad dentro de la norma ha permitido que haya un número considerable de personas que los acusan, que no tienen un debido proceso, pero que obviamente a la gente, al estado de opinión, a las emociones, pues claramente gusta, pero no hay que olvidar, no hay que ocultar tampoco estos acuerdos que están en acusaciones allí en Nueva York, que toca esperar a que resuelvan. Y lo segundo, pues que detrás de esto se esconden también unas políticas que no necesariamente son las más progresivas o progresistas y que garantistas a la población. Profesor, pero me pongo también del otro lado. Entonces las personas que dicen, pero mire, lo importante es que el señor da resultados, ¿sí? Entonces usted habla de retórica, de acudir al estado de opinión, de acudir al estado de derecho para tener esta mano dura, pero también otras personas dicen, pero sí, pero es que nos da resultados, nos da tranquilidad, nos da paz. Sí, no, y de acuerdo, y digamos que por eso las emociones juegan un papel clave y que también hay que ser cuidadosos con esto. Muchas veces creemos que la sociedad funciona o sí, funciona alrededor de la razón y no necesariamente es así, pero digamos que la estructura del orden liberal desde hace siglos se ha tenido claridad que, digamos que por encima de cualquier persona, sin importar, está la ley, la supremacía de la ley y creo que son los mínimos que una sociedad acuerda para que podamos funcionar. Ahí el problema no es cómo podemos someter a unas personas desde una visión, desde el odio, el rencor, sino más bien cómo a partir de la pluralidad podemos construir nuevos mecanismos de gestión de crisis, porque eso es una gestión de crisis y poder resolverlo. Claro, eso acarrea más tiempo, acarrea otros procesos de negociación, pero pues digamos la solución simple a problemas complejos es lo que estamos viendo, pero no sencillamente. Si lo escucha el presidente Bukele no estaría muy de acuerdo. Bueno, pero ahora que estamos hablando también de los otros mandatarios de la región, inicialmente el presidente Gustavo Petro, uno de los primeros oponentes a esta manera de llevar a los pandilleros al presidente Nayib Bukele, comparó la situación con un campo de concentración, pues ya el presidente de El Salvador respondió y les quiero leer para que profesor usted nos diga qué opina de la respuesta y es señor Petro, los resultados pesan más que la retórica, deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios como lo hemos logrado los salvadoreños, Dios los bendiga. Sí, bueno. Y perdón, porque le responde el presidente Gustavo Petro, nosotros no hicimos cárceles, hicimos universidades, es la más reciente respuesta. Sí, no, yo creo que ahí los dos cometen un problema y es que están metiéndose en asuntos internos, digamos que de otros países cuando eso no debería suceder. Lo segundo, creo que pues el presidente Gustavo Petro está cazando unos conflictos con otros presidentes, no solamente con Bukele. Hace poco lo vimos en Perú. Con Perú también, correcto. Exacto, profesor, ubiquémonos un poquito en el mapa, ¿cómo estamos? Mal con Guatemala, ¿no? Por cuenta también de nuestro ministro, estamos mal ahora por cuenta de este rifirrafe de los tuits, estamos más bien regular con Perú y nos queda nuestro aliado. Y de hecho diría que con Perú es peor porque ya hubo el Congreso de mi tío que era una persona no gran, o sea, es decir, creo que ya hay un documento, pero sin lugar a dudas creo que es una pelea retórica, pero que ambos saben, Bukele y el presidente Gustavo Petro saben que ese tipo de discusiones también animan el show, también animan el tema de las emociones. Exactamente, entonces claramente él entra dentro de la lógica, pero ese discurso de Bukele me recuerda mucho a Maquiavelo, ¿no? El príncipe, y ojo, no confundan con el principito, ¿no? Con Maquiavelo, el príncipe que nos dice no importan los medios, lo que importa son los fines, y ojo con eso, porque entonces podríamos terminar justificando cualquier atropello de derechos humanos y de la ley por tener un fin, y damos que esto también me recuerda mucho, y perdóneme el atrevimiento de la caricatura de Mafalda, donde dice, pues si matamos a todos los malos no quedan los buenos sino los asesinos, y creo que en ese sentido la invitación es a eso, es decir, a exigirnos también como sociedad a buscar soluciones que nos incluyan, que podamos resolver los problemas sociales con una visión social y no todo desde un ejercicio del orden público de seguridad o de jerarquías, porque también lo que usted menciona acá, y ese show de cámaras pues también es querer mostrar un ejercicio de poder, ¿no? Claro, la popularidad que no necesariamente siempre es lo... No necesariamente. Bueno, 92% tiene el presidente Bukele de Salvador y el presidente Petro tiene 57%. Profesor Manuel Reirán, como siempre, un placer tenerlo acá. Gracias, Ana María. Paola, gracias. Gracias.